Bueno, aquí tenemos, estamos en un momento de locura en la campaña electoral. Recordemos que, bueno, hace unos días Donald Trump se hizo eco de una información falsa acerca de que los inmigrantes haitianos, según él, ilegales, aunque la mayoría aquí sean legales porque son refugiados, estaban comiéndose, así como lo están escuchando, las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio. Hablamos de gatos, sobre todo de gatos, de perros y también de los patos que estaban en los parques públicos, ¿no? Bueno, Trump no solamente, sí, sí, así como lo escuchaste. Los come patos. No solamente, sí, los come, come patos, come gatos, come perros, come lo que pase, ¿no? Como decía nuestro querido Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador. Otros decían, va a parar cuando se canse. Bueno, eso es lo que decía. ¿De dónde sacó esta información Donald Trump? De un tuit de alguien que lo había enviado, primero se hizo eco el candidato a vicepresidente, su compañero de fórmula, J.D. Vance, después el propio Trump, y no conforme con repetir esto, lo volvió a decir en el debate, en el debate con Kamala Harris. Después esto hizo que el jefe de policía de Springfield, Ohio, saliera a desmentir esta información diciendo que jamás hubo una denuncia formal, ni siquiera informal, de residentes en Ohio de que le estuvieran robando las mascotas para comérselas. No irá a entrar ningún personaje de Washington en esto, ¿no? Porque ya cuando uno empieza a escuchar, cualquier cosa podría pasar. Bueno, de hecho, el que hace la voz del oficial Gorgory en Los Simpsons, salió justamente en un tuit a hacer una burla, como si él recibiera una llamada de que se estaban llevando, claro, los perros, los gatos y los patos. Bueno, pero ¿qué pasó? Trump siguió insistiendo con esto y hoy, hace un rato, ya en una escuela de Springfield, Ohio, recibieron la tercera amenaza, ya son dos escuelas primarias y una secundaria. Una de las escuelas la cerraron. ¿Por qué? Porque hicieron amenazas de bomba diciendo que en ese pueblo se estaban comiendo las mascotas y que eso no podía seguir así. Como ahí había inmigrantes haitianos, había que cerrar el colegio. Bueno, los colegios cerrados por este absurdo, porque realmente es una noticia falsa, ¿no? Una barbaridad. No estuvo sucediendo. Claro, es una locura, pero cuando la locura se repite, y esta es la lógica de las redes sociales, en particular lo de Twitter, cuando se repite, termina transformándose en una verdad que es falsa también, porque lo terminan creyendo mucha gente. ¿Y qué dice Harris a todo esto? ¿Cómo lo toma él a su equipo de trabajo pensando en las próximas elecciones? ¿Y quién puede ser el futuro presidente? ¿Se ríen de todo esto o lo toman con cierta seriedad? Sí. Bueno, Kamala, en uno de los tramos del debate, cuando Trump dice esto, de que se estaban comiendo los gatos y los perros, se empezó a reír. Se lo tomó a las carcajadas como es ella directamente y después lo que dijo es que seriamente se estaban basando en una información falsa, algo que también hicieron los moderadores de la cadena ABC, donde se transmitió el debate en vivo, y eso hizo que Trump, entre otras cosas, entre otras intervenciones de los moderadores, dijeron que los moderadores eran parciales. Ahora, cuando justamente Kamala le ofreció hacer otro debate, Trump, y esta es otra de las noticias del día, se bajó. No quiere un tercer debate. No quiere un tercer debate. Recordemos que el primero fue entre Donald Trump y Joe Biden, el segundo entre Kamala Harris, después de que se bajó Biden, después del papelón que hizo en el debate, y ahora el tercero no lo quiere, porque él dice que después siempre lo van a dar victoriosos a los demócratas, en este caso a Kamala Harris. Entonces dijo, no, de ninguna manera quiero otro tercer debate, porque después van a tener un resultado anunciado. Ya hablamos de todo lo que había que hablar, dijo. Pero bueno, sin embargo, ¿qué prefiere hacer Trump? Seguir con esto, seguir hablando de los perros, de los gatos, de otras teorías conspirativas como que él ganó las elecciones, en realidad en el año 2020, y que no era bueno seguir repitiendo este tipo de debates, porque al final él siempre va a decir lo que quiera. Muy bien, buen fin de semana. En este momento estamos. Guarde el gato, el pato y el perro.